¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Jake, uno de los tres. Este es un vlog, el primero que hago, así que no sé cómo se lo escuche, tal vez porque está haciendo mucho viento, pero hay un huracán, un huracán en mi ciudad, obviamente, obviamente porque vivo en los Haines, lo más elegante es lo que hay aquí en mi ciudad, los Haines, ya, un huracán que hay, no sé si me escucho bien. Uy, la marca, watchen las banderas, watchen las banderas, vamos con el huracán, tengo 5 minutos de pila, pero miren las banderas del volcán, todo menso yo, el volcán, miren, no, 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 ahorita nos vamos a ir, nos vamos a ir, obviamente, a un helicóptero que hay, miren, miren, no es broma, no es broma, son las, es jueves 23, 541, este video va a estar como a las 7, 8, no sé, pero miren, 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 hay un fantasma, aquí está Outlast, Outlast comentando, pero, vamos, vamos con el viento, porque no se escucha, vamos con la marca que está ahí, y chequen las banderas, no es mamada, miren, 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 hermanos Pollo, Walking Bad, miren, el huracán, estamos en el ojo del huracán, entonces, ya saben, puntúen, comenten, vamos con el viento, ya que, watchen, 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 no, 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 ahí viene, no, no, ahí nos vamos, eh, bye.